El equipo femenil del Manchester United confirmó que la mediocampista Amy Palmer saldrá del club este mes al terminar su contrato. Palmer dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales a la institución que le permitió crecer como futbolista y además de recordar que hace poco todavía se encontraba lejos de la posibilidad de ser profesional. Agradeció a quienes la han apoyado. Asimismo expresó que durante los últimos meses conoció a gente que la ayudó a mejorar dentro y fuera del terreno de juego. Finalmente mencionó que está ansiosa por encontrar nuevos retos en el futuro y consideró que lo mejor está por venir. Casey Stoney, entrenadora del United, también agradeció el esfuerzo de la jugadora, destacó el crecimiento que percibió en ella y afirmó que siempre formará parte de la historia femenil del club.